Acción Acabo de comer ahora mismo los cigoguerfes Y al principio saben Pero después Sé que yo Más o menos puedo evitar reírme Y les voy a decir por qué pude evitar reírme Y no me da gracia cuando alguien cae y no lo conozco Tengo miedo Si pierdo me tengo que comer literalmente Con uno fuerte Vamos a empezar con uno fuerte No, mejor con unos bajitos y luego con el fuerte Esta vez no voy a poder Estoy sintiendo que no voy a poder Estoy sintiendo que no voy a poder Voy a ver la parte Oh wow Oh wow Oh wow Oh wow Oh my god Oh my god I am Disgusting You can't touch this Is that real? You can't touch this At the end of a cul-de-sac Exactly like their parents Who they thought were so depressing But now hey They get it Wow She looks pretty It was awesome I think I'm pregnant Take my hand Take my own life To A few moments later You're cool I'm out That's why I smile What is love Baby don't hurt me Don't hurt me No more That you like Oh my god Okay, it's happening Friend Not a friend Everybody stay calm Someone like a What's the procedure everyone What's the procedure Hallelujah Say f*** Hallelujah What if you slept naked Oh my god Mmm Yeah Yeah You get the best of both worlds Chillin' out, take it slow Then you rock out the show You go to school dances with Someone that You know Someone that you like Eggos Well Yeah Eggos Goodbye Mike Goodbye Mike Yeah I got up And then I said Kissing sucks Ask you how you are And you just have to say That you're fine When you're not really fine When you just can't get Goodbye Mike No Someone like a Guys It's Lucas Motherfucker, I'm awesome No you're not, dude Don't lie Steep Oh yeah Finally me and you And you and me Just us And your friend Steve It's Steve They're from Africa Why are you white? Oh my god, Karen You can't just ask people Why they're white Die, potato I'm the monster No, no Elle You're not the monster You saved me Do you understand? You saved me For you Hold on, hold on, hold on ¿O qué es esto? 3. ¡No, no, 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 no! ¿Qué es eso? ¡Cuál es lo que está pasando? ¿Qué pasac está sucediendo? Cu эконом. ¡Muchos de procedura, todos! ¿Qué es lo que está hacen? A familia. No, a amigos. ¡Esốc estén calcados! ¡Wait, veuros! ¡Muchas de 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 repente calma! ¡Esto se nos presenta! Hola. ¡No! ¡Vamos a rooooooooooooooooooooooooooo! HA HA HA! AAAAAAAA! Buena bien. Tu vienes bien. Sieres? Mi nombre es Chanel Oberlin. Y soy la queen de Kappa Kappa Tau. Estos son mis minions. No sé su nombre. No quiero saber su nombre. No sé su nombre. Están conocidos como... Chanel No. 2. Chanel No. 3. Chanel No. 5. Sicilyu. Mi hat low like yo. Do you like Eleven? What? No, ew. Gross. A few moments later. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!